En este problema, se nos da la región factible a continuación, que es la región sombreada dada por este cuadrilátero. Recuerde que para un problema de programación lineal, la región factible es la solución al sistema de desigualdades, que constituyen las restricciones. Queremos encontrar el valor máximo y mínimo de la función objetivo P es igual a 6X más 5Y. Y el teorema fundamental de la programación lineal, nos dice que los valores máximos de la función objetivo bajo las restricciones dadas ocurren en las esquinas, o vértices, de la región factible. Entonces, para el siguiente paso, encontraremos las coordenadas de nuestros vértices. Observe como hay cuatro de ellos. Luego subtitularemos los valores X y en nuestra función P para determinar los valores máximos. Observe como este vértice tiene coordenadas 1,1. Aquí tenemos las coordenadas 6,3. Aquí tenemos las coordenadas 8,6. Y aquí tenemos las coordenadas 2,8. Ahora encontraremos P de 1,1. Así que sustituiremos 1 por X, y 1 por Y entonces tendríamos 6 veces 1 más 5 veces 1, que es igual a 11. A continuación, encontraremos P de 6,3. Así que sustituiremos 6 por X, y 3 por Y entonces tenemos 6 veces 6 más 5 veces 3, que sería 36 más 15, lo que equivale a 51. A continuación, tenemos P de 8,6, que es igual a 6 por 8, más 5 por 6, lo que nos da 48 más 30, que es igual a 78. Y finalmente, tenemos P de 2,8. Entonces tendríamos 6 veces 2, más 5 por 8, que equivale a 12 más 40, lo que equivale a 52. Entonces, el valor más grande es el máximo de la función objetivo. y el valor más pequeño es el mínimo de la función objetivo. Observe como tenemos un máximo de 78 en el punto 8,6, o cuando X es igual a 8 y es igual a 6. Y tenemos un mínimo de 11 en el punto 1,1, o cuando X es igual a 1 y es igual a 1. Sigamos adelante y escribamos esto. El máximo de P es 78 a las 8,6, o cuando X es igual a 8 y es igual a 6. El mínimo de P es 11 en una coma 1, o cuando X es igual a 1 y es igual a 1. Recuerde que estos son los valores máximos de P bajo las restricciones, lo que nos dio esta región factible. Espero que hayas encontrado esto útil. o cuando X es igual a 1 y es igual a 1 y es igual a 1. Y si es igual a 2 y es igual a 3 y es igual a 2. La ini simple es llamado a 1,2 y es igual a 1.